¿Cree usted que la resolución no puede cumplir con sus necesidades? Le presentamos 720p y 1080p. ¿Quiere configuración simple en su sistema de vigilancia HD? Le ofrecemos análogo de alta resolución sobre solución coaxial. ¿Cree que una transmisión rentable y larga es un sueño? Nosotros habilitamos la transmisión hasta 700 metros con el precio más bajo. Con tiempo real y ante interferencia soportada, la tecnología mejorada HD-CBI ofrece una transmisión analógica de alta resolución sobre cable coaxial que permite una transmisión de alta resolución a larga distancia de manera confiable y a un costo mucho menor. HD-CBI ofrece señales de video, audio y control en un solo cable, lo que simplifica el cableado. Debido a que es transmitido sobre coax, HD-CBI puede realizar transmisiones de larga distancia confiables y sin latencia comparado con otras soluciones de analógico sobre coaxial. La distancia de transmisión alcanza 700 metros a 720p y 500 metros a 1080p. HD-CBI proporciona actualizaciones y mejoras fáciles hacia la alta definición y sin requerir compresión para asegurar la calidad del video original y un rendimiento excepcional en tiempo real. HD-CBI es la brecha en tecnología que ofrece una calidad de imagen megapixel sobre transmisión de larga distancia mientras disfruta de la simplicidad de instalación. El portafolio HD-CBI de Tahua incluye DVRs, cámaras, así como cámaras PTZ. Mientras tanto, la Academia HD-CBI está diseñada para ser una plataforma para actualizaciones en la tecnología, productos, modelos, estudios de caso, SDK y apoyo técnico.